Hola que tal amigos, somos Guitarras de la Sierra Y en esta ocasión les vamos a interpretar un tema que no podía faltar Y que no puede faltar en este mes patrio Para todos ustedes Un, dos, tres Mi voz de la guitarra mía Al despertar la mañana Quiere cantar su alegría A mi tierra mexicana Yo le canto a tus volcanes A sus traderas y flores Que son como tales madres El amor de mis amores México lindo y querido Si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí México lindo y querido Si muero lejos de ti Que me entierren en la sierra Al pie de los Magueyales Y que me cura esta tierra Que es cuna de hombres cabales Vos de la guitarra mía Al despertar la mañana Quiere cantar su alegría A mi tierra mexicana A mi tierra mexicana Que me traigan aquí México lindo y querido Si muero lejos de ti Viva México